...advertía al senador presidente, Antónico Rodríguez, que si se atrevía a convocar a sesión de Congreso, a sesión de la Asamblea Legislativa, podría ir preso. Entonces seguramente muchos se preguntarán, ¿y por qué tendría que ir preso? No se olviden ustedes que en la Asamblea Legislativa en este momento hay una pugna entre los que quieren terminar, dar por concluido el mandato, votarlos a la calle, lo que quieran, a los magistrados que cumplieron su periodo el 31 de diciembre pasado. Y hay el sector oficial que considera que estos no se pueden ir mientras no se elijan a los nuevos magistrados. En este tren, en este afán, están enfrentados oficialistas y opositores. Los opositores quieren que se trate el proyecto 073 y 075, que pondría punto final al tema de los magistrados, a su ejercicio, que consideran ilegal, autoprorrogados les llaman. Y entonces ahí ha estado la dura batalla y todo este tiempo entre el presidente diputado Israel Huaytari, que no convoca a sesión en diputados porque no avanzan, porque están enfrentados, y el presidente en acto de la Asamblea, David Chocahuanga, que tampoco convoca, pues la oposición dice que la Asamblea tiene las facultades, si se reúne en sesión de Asamblea senadores y diputados, podrían aprobar una normativa que viabilice la realización de las elecciones judiciales, que continúa el proceso, pero también las 073 y 075, que la tienen sosteniendo para que no pase como en una barricada, con todas las herramientas posibles para sostenerla. En este momento podría, como un dique que se viene abajo, cuando la presión del agua es absoluta, el oficialismo teme, no sé si teme en este momento, pero se enfrenta a la posibilidad de que Andrónico, en su condición de presidente en este momento de la Asamblea, en ausencia de Chocahuanga, pueda dirigir y pueda dar curso al tratamiento de temas que en este momento están allí, aguantados como un muro de contención. En ese contexto es que Jerjes Mercado, jefe de bancada del MAS, le ha advertido a Andrónico que puede ir preso, porque hay que cumplir, dice Jerjes Mercado, un fallo del Tribunal Constitucional. A ver, lo vamos a escuchar. No, yo no voy a asistir y nuestra bancada no va a asistir, porque no vamos a avalar temas ilegales e inconstitucionales. Correcto, si lo llaman es ilegal, y está sujeto a proceso, parcialmente en el sentido de que la Asamblea efectivamente tiene que ser convocada por Gil de la Chocahuanga una vez que se subsanen errores en la Comisión de Constitución. Esperamos que en los próximos días, o ya hoy, el presidente de la Comisión de Constitución nos convoque, porque esa ley 073, ya se los dije a ustedes, es ilegal y es inconstitucional. Además, la tenebrosa alianza entre Evo, Camacho y Mesa se equivocan, porque no puede Andrónico Rodríguez convocar una asamblea para tratar la 073 y 075, porque a raíz de un amparo interpuesto por senadores de la ley de vista, la Sala Constitucional se ha manifestado, y se ha manifestado ratificando lo que siempre hemos dicho, la 073 y la 075 tienen que ser tratadas previamente en la Cámara de Diputados, y de acuerdo al reglamento, recién después pueden ir a la Asamblea. Por lo tanto, si convoca, va a incurrir un acto delictivo. O sea, ¿qué más le puede decir el jefe de bancada del MAS a Andrónico Rodríguez para decirle, cuidado, no lo puedes hacer, no lo hagas? ¿Qué más le puede decir? Ya le ha dicho todo lo que podría decir. Pero la situación tampoco será tan fácil, digamos, para la oposición a la cabeza de Andrónico Rodríguez en este momento, porque el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, en este caso Andrónico, que es presidente del Senado y viene a ser la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, envió una carta al secretario general, siguiendo el procedimiento, le ha enviado una carta al secretario general de la vicepresidencia, que es donde se irradia la titularidad de la Asamblea Legislativa, instruyendo, a ver, lo vamos a leer, dice, de mi consideración, a tiempo de desearle éxito en el desempeño y en sus funciones, habiendo el vicepresidente del Estado plurinacional asumido el mando presidencial en fecha 4 de junio del presente, de conformidad al artículo 158, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, en concordancia del artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Asamblea Legislativa plurinacional recae sobre mi autoridad, dice Andrónico, en este sentido, le instruyó, o sea, no le ha pedido, no le ha dicho por favor, le instruyó la emisión de la convocatoria para sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa plurinacional para el día jueves 6 de junio del presente a horas 16, 4 de la tarde, agendando en el orden del día los asuntos legislativos pendientes de tratamiento por la Asamblea. Sin otro particular, me despido de usted. Esa es la carta enviada, bueno, pero puedo ver la firma de Andrónico Rodríguez ahí, es oficial, ¿no?, porque ahí está la firma, y es oficial porque está ahí, gracias a gusto, pues, porque está ahí la, además la correspondencia recibida, el sello de recibido, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el mejor, en el peor de los casos? ¿Qué puede pasar? ¿Puede en este momento el secretario general de la vicepresidencia negarse? Porque lo que le dice don Andrónico allí es, instruyo, le instruyo, más o menos como quien dice, le ordeno que usted lance ya la convocatoria con este contenido. ¿Qué es lo que tendría que suceder en este momento? Hay dos posibilidades. En este caso el funcionario subalterno, que viene a ser el secretario, Juan Carlos, ¿cómo se llama? Bueno, ahí el secretario general de la vicepresidencia. Estas posibilidades. O le hace caso y lanza la convocatoria, sí, Juan Carlos, ingeniero Juan Carlos Alburral de Tejado. O le hace caso al, en este momento al presidente de la asamblea legislativa, Andrónico Rodríguez, o se hace el desentendido, que podría suceder después, vaya uno a saber. Pero seguro que debe estar en un papel en este momento ese funcionario un poquito incómodo, ¿no? Por una parte debe estar recibiendo instrucciones de su jefe, que es el presidente en este momento de Villón Quehuanca, y por otra parte está recibiendo instrucciones del ahora y transitorio presidente de la asamblea legislativa, Andrónico Rodríguez. Pero bueno, el diputado de la línea oficialista, Rolando Enríquez, dijo que Andrónico Rodríguez está incurriendo en el delito de usurpación de funciones al instruir convocatoria de sesión de asamblea para este jueves. Esa convocatoria, dijo, es ilegal y es trucha. Rolando Enríquez dijo que pedirá a la policía de la asamblea legislativa a prender a Andrónico Rodríguez por cometer delito de usurpación de funciones. Nosotros queremos decirle a la bancada evista que no lo quemen Andrónico Rodríguez, porque si lo están impulsando a cometer usurpación de funciones, si hay una resolución de la sala constitucional donde concede en parte la tutela a los evistas, donde claramente dice esta resolución que el vicepresidente Nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convoca a sesión de asamblea. Y en parte, ¿qué dice esa resolución de la sala constitucional? Previo tratamiento en pleno de la Cámara de Diputados. En ese caso nosotros vamos a mandar una carta al comandante de la policía de la Cámara de Diputados que refuerce y si convoca el señor Andrónico Rodríguez usurpando las funciones de presidente Nato de la Asamblea y desobedeciendo la resolución de la sala constitucional donde le concede en parte a los evistas, se va a ir a la celda de la FELCC. Nosotros lo vamos a prender con la policía de la Cámara de Diputados, no vamos a permitir usurpadores que no respetan el reglamento de la Cámara de Diputados, no vamos a permitir que Andrónico Rodríguez no respete la resolución de la sala constitucional, es ilegal, es trucha y lamentablemente en el reglamento no dice que Andrónico Rodríguez puede convocar. Pero hay muchas fuerzas que juegan, muchas corrientes o varias corrientes las que juegan en este momento. Desde la oposición y desde las filas de Creemos, el diputado Óscar Michel dijo, le dijo al presidente, en este caso del Senado, Andrónico Rodríguez, que esperan ver de qué está hecho, de qué madera está hecho en este momento Andrónico cuando el presidente Arce está de viaje y él tiene que asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa. De cualquier manera, dijo que los camachistas, los parlamentarios camachistas, están atentos y expectantes a cualquier convocatoria a sesión. Óscar Michel lamentó que las peleas internas del movimiento al socialismo ahora estén amenazando con meter preso a medio mundo, al estilo del diputado Rolando Cuellar, dijo. Las prerrogativas que tiene el presidente del Senado, que cuando falta una de las máximas autoridades que vendría a ser el presidente o vicepresidente, él tendría que asumir inmediatamente. Vamos a ver de qué está hecho el señor Andrónico, pues, ¿no? Esperemos que convoque a Asamblea. Una vez que el presidente del Estado esté fuera del país, él asumiría como presidente nato de la Asamblea Legislativa para tocar los puntos que al país le interesa. Que es el de poder devolverle certeza en el tema judicial y obviamente mandarlos a su casa a los autoprorrogados. Esperemos que el presidente del Senado, el señor Andrónico, en el transcurso de las siguientes horas, tengo conocimiento de que va a haber una reunión de bancada del Senado para justamente ver estas posibilidades. Obviamente nosotros estamos expectativamente dispuestos y obviamente atentos para cualquier convocatoria para poder asistir inmediatamente. Y las pruebas se han venido dando. Entonces el arcismo en su desesperación comienza a amenazar a medio mundo de meterlo preso. O sea, todo el arcismo se volvió como este diputado que anda amenazando de meter preso a medio mundo que es Rolando Cuellar. O sea, todo el arcismo hoy en día es la figura de Rolando Cuellar. Entonces, sin embargo, no se están dando cuenta de que la Asamblea Legislativa es independiente. Es el primer órgano del Estado. Bueno, pero... No, no, no se trata solo de palabras. La cuestión parece que va marchando. Porque ya a última hora de esta tarde y a primera hora de esta noche concluía una reunión, digamos una reunión, llámele usted preliminar, previa, preparatoria, lo que usted quiera, pero una reunión al fin entre evistas, comunidad ciudadana y creemos. Supuestamente esta reunión de jefes de bancada de estas fuerzas políticas opositoras a las que no asistieron los de la línea de Arce o la línea oficialista, dijo que, el señor Mamani dijo que, primero que defendió la convocatoria que pretende Andónico Rodríguez, dijo que corresponde, en la línea de sucesión constitucional le corresponde, tiene la investidura, tiene la autoridad, dijo que tiene todo lo que se requiere. Y, por otra parte, dijo que se reunieron para ver cuáles los temas que tratarían en este pleno de la Asamblea Legislativa. La Cámara de Senadores siempre ha tenido la intención de trabajar con mucha voluntad al servicio del pueblo boliviano. El pueblo boliviano está esperando elecciones judiciales. Lamentablemente, Presidente Lucho, el órgano ejecutivo con su vicepresidente, no quieren elecciones judiciales. Postergan y postergan, nunca han convocado a la Asamblea a la sesión correspondiente. La Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia Plural, ya ha mandado el informe de lo que los plazos que han vencido a la Asamblea, al presidente, en este caso, a Choquebanca. No convoca, significa que ellos no quieren elecciones judiciales. En ese ámbito, nosotros se tratamos. Porque definitivamente, las tres fuerzas políticas tienen que decidir para de una sola vez, por todo, garantizar las elecciones judiciales. En ese ámbito, como la Constitución permite que ahora ya es presidente de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea en este caso, es Andrónico Rodríguez, porque Choquebanca hoy por hoy, interinamente, está asumiendo como presidente del Estado Purvinacional. Cumpliendo toda la normativa, ya se ha mandado una nota al secretario general para que saque convocatoria. Entonces, estamos esperando hasta el día de mañana. Mañana seguramente ya sale la convocatoria para la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cabeza del presidente Andrónico Rodríguez de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos estar sigue postergados. Y nosotros nos hemos dado un cuarto intermedio, trabajamos mañana ya la agenda correspondiente. ¿Cuál ha de ser la agenda? ¿Qué puntos vamos a insertar? Siempre va a ser al servicio del pueblo boliviano. Hay muchas leyes que están postergadas. Por ejemplo, la ley de préstamo con Fital Colomi. Es muy importante para todos los bolivianos caseteras. Pero pese a que la Asamblea nos ha mandado con observaciones, ¿no? Entonces, es importante sanear la parte legal y la parte jurídica, ¿no? La parte, más que todo, la parte técnica. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, observa que el vicepresidente David Choquehuanca está de florero político tras más de cuatro meses de no convocar a sesión de Asamblea por su ineptitud, por lo cual afirma que la vicepresidencia está de más y Lucho Arce no escogió bien a su presidente. Manifestó que solo está ahí por ser indígena. Es un florero político. Realmente es un florero político. Hace cuatro meses que no convoca a sesión de Asamblea. No sabemos qué trabajo hace. Ha permitido que en este caso nos quiten a los diputados nuestra posibilidad de realizar censuras a los ministros. No dice nada sobre las elecciones judiciales. No se para frente al Tribunal Constitucional, frente a esos autoprorrogados. Es más, se deja marcar línea por los autoprorrogados. Entonces, es un florero político que en la Asamblea Legislativa no hace absolutamente nada. Y en el Ejecutivo tampoco sabemos qué trabajo está realizando. Entonces, el que ha devaluado la vicepresidencia es David Choquehuanca. Parece que continúa el romance entre Lucho y David. Lo que pasa es que Lucho no ha escogido bien a su vicepresidente. Ha puesto a una persona ineficiente, incapaz, que no le ayuda absolutamente para nada. Imagínense, no sabemos qué trabajo hace en el Ejecutivo, qué trabajo hace en la Asamblea Legislativa. Hace cuatro meses que no se convoca a sesión de Asamblea. Entonces, prácticamente, pues, acá el que ha cometido el error es luisarse porque ha colocado a una persona ineficiente como su acompañante para candidato a la vicepresidencia y actual vicepresidente. Más que suprimir, yo creo que en futuras elecciones se tiene que poner gente capacitada en la vicepresidencia y no así a cualquier colgantijo, como se ha puesto ahora a David Choquehuanca, que simplemente por su imagen de indígena lo han puesto ahí, pero en capacidad, en valentía, en organización, no tiene absolutamente nada. Entonces, en las siguientes elecciones, pues, se tienen que colocar vicepresidentes que estén al nivel y que estén al mismo nivel del candidato a la presidencia. El diputado Edwin Bazán también habló hoy y habló de varios temas, pero también se refirió a este en particular. Entre otros temas, dijo que ironizó un poco el tema del llamado milagro económico de Bolivia, que hasta hace poco llevaba, por ejemplo, a los argentinos a ahorrar su economía apoyada en la moneda boliviana. Pero, dijo Edwin Bazán, del milagro económico boliviano, hemos pasado a la tragedia. Luego, habló de la asamblea legislativa y dijo que el gobierno del presidente Luis Arce estaría buscando cerrar la asamblea legislativa plurinacional. El gobierno del presidente Arce, en su afán de inviabilizar a la asamblea legislativa, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de desprestigiar a la asamblea legislativa para tener el discurso perfecto e incluso cerrar la asamblea legislativa. El gran peligro que tiene el país es de que el gobierno del presidente Arce, con sus socios autoprorrogados, intenten cerrar la asamblea legislativa. Es evidente, y yo en más de una oportunidad, de manera pública, he sido quien ha denunciado que la asamblea legislativa está inviabilizada por el Ejecutivo y sus socios magistrados autoprorrogados. Pero el camino siguiente, el primer paso era inviabilizarla. El siguiente paso en ese camino, en ese plan nefasto que tiene el gobierno del presidente Arce para aparecerse al gobierno de Maduro, es cerrar la asamblea legislativa. Por eso generan estas polémicas de que si los diputados o los senadores se aumentan o no se aumentan el sueldo, nosotros no nos aumentamos el sueldo. Si alguien tiene posibilidad de hacerlo, es el oficialismo, vale decir, el propio gobierno. Porque el presidente de la Cámara de Diputados responde a quién, al Ejecutivo, responde al presidente Arce. Entonces, si alguien se va a aumentar el sueldo, van a ser los oficialistas del gobierno del presidente Arce con el afán de desprestigiar al conjunto de la asamblea legislativa, generar un rechazo en la sociedad boliviana y probablemente para después cerrar la asamblea legislativa. El rector de la Universidad, Gabriel Zenén Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuellar, habló hoy sobre este tema y dijo que en este momento el gobierno del presidente Luis Arce se ha metido a un callejón sin salida. Es más, Vicente Cuellar, que se perfila como un postulante o por lo menos un interesado en participar de las elecciones del próximo año, calificó como una irresponsabilidad que en un momento como este, el presidente Luis Arce tome un viaje y se vaya a Rusia. Mire, en este momento este gobierno está en un callejón sin salida. ¿Producto de qué? De su ineficiencia en estos 18 años de gobierno. ¿Por qué hablar del señor Luis Arce Catacora es hablar exactamente del señor Evo Morales? Juntos han gobernado este país durante estos 18 años. Ahí está la muestra. ¿Dónde está el modelo económico social comunitario que era el modelo que nos iba a convertir en una Suiza? Ha dejado quebrado este país, una economía quebrada. Es parte, ¿no?, de la irresponsabilidad del actual presidente, ¿no? Él ha manejado prácticamente la caja chica, la cacha, durante el gobierno del MAS. Hoy, fíjense que no hay dólares, no hay medicamentos, no hay combustible. Él es el único responsable, juntamente con el señor Evo Morales, de las consecuencias que el pueblo boliviano va a pagar. Que se vaya a un evento por una cuestión política, ideológica, que se vaya a otros países, cuando en este momento debería estar seguramente con todo su gabinete discutiendo salidas alternativas para dar solución de manera inmediata a esta falta de combustible, a esta falta de divisa. El sector productivo, dentro de muy poco, también va a estar paralizado. ¿Por qué? Porque no hay dólares para... Entre tanto, la senadora del MAS se vista, Lindaura Rasguido, rechaza el incremento salarial a los senadores. Además, afirma que no revisó su cuenta bancaria para ver si se realizó el pago del retroactivo. También afirmó que el aumento salarial debería ser para quienes ganan menos de 20 mil bolivianos. Miren, no he cobrado. Ayer fui al banco, pero no estaba, no había nada y no podría decir nada respecto a eso, ¿no? No tengo, por lo menos hasta la fecha no he cobrado, todavía no he ido a recoger mi sueldo. Y bueno, miren, yo principalmente no estoy de acuerdo, porque si bien han aumentado, para mí es indiferente. Primero, porque tenemos un buen sueldo y el aumento me parece, bueno, debería de, para mí, me parece, los que ya ganamos encima de los dos, 20 mil, no debería de haber aumento. Tal vez a esa gente, a las personas que ganan, tienen salario mínimo, sí, a ellos sí debería de haber aumento. Pero nosotros ya tenemos un buen sueldo, me parece 20 mil es un buen sueldo, ¿no? Eso no lo podría decir porque la anterior semana era semana regional, así que hoy tenemos una reunión, vamos a tratar otros temas y posiblemente, bueno, pues, estoy subiendo justo a la reunión y no sé, posiblemente algo me van a tener que informar. Bueno, según lo que hemos visto en las anteriores gestiones, siempre en pleno se ha aprobado, ¿no?, para este aumento salarial. A propósito de esta peleita por el tema de incremento salarial que no tiene nada que ver con la profunda crisis que debe enfrentar el país, el senador de Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, dijo que se están analizando qué medidas administrativas se van a tomar para devolver esa platita y dice que le está quemando las manos, dado que todavía habría que aprobar una resolución camaral para hacer efectivo este retroactivo. Se están analizando qué medidas administrativas se van a tomar para devolver eso. Lógicamente habrá que hacer los trámites administrativos, ¿no? En el Senado hasta ahorita no se ha realizado ninguna atención. Si bien se ha aprobado una comisión que nos parece una medida muy desacertada, no se ha aprobado ni se ha debatido todavía ni otro. Seguramente cuando se debata en el pleno, ahí vamos a escucharles diferentes propuestas y el pueblo boliviano va a saber cuál es la posición oficial del Senado, si está de acuerdo con el incremento para los senadores o está en contra. Se ha debatido en una comisión, la Comisión de Planificación. Ese informe sí o sí tiene que ingresar al pleno del Senado. O sea, de lo contrario, digamos, para que la directiva tome una decisión unilateral, no hubiese ingresado a la comisión. Entonces, al haber un informe de una comisión, lo que corresponde es que haya el debate, ¿no? Y ahí seguramente habrá las posiciones. Y la posición mayoritaria de los senadores es que este incremento no se apruebe. Si en caso, digamos, se forzara o hubiera un criterio mayoritario, que no creo que haya en el Senado sobre todo, ¿no? Es que vamos a plantear que estos recursos se vayan al psicopedagógico, a instancias, pero que cumplan un carácter social. Las autoridades en esta coyuntura actual que estamos viviendo no deberíamos recibir ningún incremento. El planteamiento que muchos legisladores están haciendo es de que se aplique una fórmula en la que aquellos funcionarios que reciben salarios de bolivianos 10.000 para abajo sí pueden recibir, pero a aquellos que reciben salarios de 10.000 bolivianos para arriba no se les dé el incremento porque la realidad del pueblo boliviano es muy crítica y por ende creo que... Bueno, mientras todo esto sucede en el país y mientras los parlamentarios oficialistas y opositores están por sacarse los ojos por el tema de una convocatoria a Asamblea Legislativa para tratar por fin temas que los han venido reclamando desde hace varios meses, mientras esto sucede el presidente Luis Arce se fue, se fue a Rusia donde según la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón va a participar de un foro económico mundial y también va a tener una entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin además de reunión con empresarios que estarían interesados en invertir en el litio boliviano. El presidente Luis Arce se traslada ya a Rusia para poder participar de este foro internacional económico en San Petersburgo hay que tomar en cuenta que el presidente es un invitado especial en este encuentro en un encuentro para decirle a la población boliviana donde participan más de 130 países es un encuentro en el que se ve tema de negocios, de economía participan agentes económicos, políticos, vigencia de Asia, de Europa, de América Latina, de América del Norte entonces es un evento que genera este movimiento en lo que se refiere también a la construcción de un mundo multipolar eso es importante decirlo ahí el presidente va a tener una agenda intensa, una agenda apretada va a tener una reunión con el presidente de Rusia Vladimir Putin hay que tomar en cuenta que ellos ya han tenido un diálogo también un contacto telefónico, hay relaciones de cooperación bilateral que es muy importante en temas por ejemplo energéticos, en temas de comercio, en temas económicos acá tenemos la medicina nuclear ahí tenemos la participación también de empresas en lo que se refiere al litio entonces va a tener una reunión muy importante con el presidente de Rusia Vladimir Putin dentro de la agenda que está prevista está prevista también la agenda conferencias por ejemplo en una universidad rusa a propósito del viaje del presidente Luis Arce a Rusia el diputado del más arcista Hernán Hinojosa salió en defensa del viaje que va a tener el presidente a Rusia donde traerá beneficios al país respondiendo a politiqueros que solamente buscan desprestigiarlo Hinojosa aseguró que aquí se queda el vicepresidente y ministros para solucionar los conflictos como manda la constitución política del estado y la cual deberían leer quienes cuestionan políticamente nuestro presidente cumple una agenda internacional por lo tanto nuestro presidente obviamente va a asistir a esa agenda y no lo deja pues vacío a nuestro estado sino que el vicepresidente asume inmediatamente el cargo y obviamente cuando ya retornará asumirá también su cargo para seguir trabajando o sea aquí no se deja absolutamente vacío nada más al contrario los ministros, el vicepresidente en ejercicio tienen que resolver cualquier conflicto que se pueda presentar en nuestro país obviamente entendemos aquellos politiqueros que tratan de alguna u otra manera de hacerle quedar mal a nuestro gobierno pero vuelvo a recalcar si no lo conocen la normativa si no lo conocen la constitución yo le invito a que puedan dar lectura a la constitución cuando un presidente se ausenta asume el vicepresidente eso dice la constitución, eso dice la norma entonces entendemos, van a cuestionar la oposición cualquier falla que puedan tener imagínense cuestionan que una agenda que está cumpliendo mi presidente para asistir a una reunión que van a sostener varios presidentes obviamente de ahí de esa agenda traerá algunas novedades para nuestro país pero eso no quiere decir que está a un lado dejando su cargo más al contrario el vicepresidente asume el cargo de presidente entonces si el caso amerita tendrá que hacerlo tiene que para eso estar como presidente de ejercicio y posteriormente los ministros tienen que hacerle su trabajo como corresponde mientras senadores y diputados oficialistas defienden lo que califican como un viaje muy importante donde el presidente Luis Arce espera conseguir algunos logros en materia económica y tecnológica para el país en nuestro país el gerente de la cámara nacional de exportadores Marcelo Holguín dibuja un paisaje no muy alentador el gerente de la cámara nacional de industrias ha dicho que las exportaciones del primer trimestre de este año cayeron en un 27,4% cuando la idea sería incrementar y multiplicar las exportaciones para generar divisas para generar recursos que lleguen al país no la economía va de inclinada y ha caído 27,4% en el primer trimestre de este año significando una disminución de los ingresos de 724 millones de dólares que no van a entrar al país a diferencia de lo que sucedió en 2023 en comparación con el año pasado tendremos 724 millones menos en exportaciones el gerente de la cámara nacional de exportadores atribuye esta caída a la baja venta de oro, hidrocarburos, zinc y también soya son datos a marzo que dicen que las exportaciones totales habrían caído en un 27,4% las importaciones por su parte habrían caído en un 15,6% y tendríamos un saldo comercial negativo de 438 millones de dólares entre enero y marzo de esta gestión el país habría recibido alrededor de 724 millones de dólares menos que el mismo periodo de la gestión pasada esto tiene que ver principalmente con el comportamiento particularmente de un rubro que son las exportaciones de oro las exportaciones de oro en la gestión pasada en el mismo periodo enero-marzo teníamos 782 millones de dólares este año tan solo 185 millones de dólares es decir, solo por oro el país ha dejado de percibir 597 millones de dólares en este periodo si restamos si no consideráramos las exportaciones de oro este decrecimiento que ha sido de un 27% sería tan solo de un 7% entonces evidentemente hay otros productos que influyen en esta caída de las exportaciones uno de ellos es el gas natural también ha caído en cerca de un 23% a propósito de la economía en el país el alcalde municipal de Santa Cruz Johnny Fernández ha propuesto la realización de una cumbre política económica para abordar temas tan espinosos en este momento como la escasez de dólares la falta de combustible entre otros y hacerlo dice él con autoridades de tres niveles de gobierno pero también con los sectores movilizados en el país para que en conjunto se busque y se encuentre alguna salida El gobierno debe sentarse y hablar claramente cuál es la situación en la que se encuentran el tema financiero hay que ver el tema de qué políticas puede implementar a corto plazo para evitar de que sigamos con este desabastecimiento y el otro el tema del dólar que creo que es importante de una vez tomar medidas para estabilizar esta escalada que ha tenido el dólar principalmente en el mercado negro que eso está perjudicando otro tema que perjudica son las empresas que firman contratos con las instituciones públicas porque la mayoría de sus insumos y de sus materiales y maquinaria lo compran en dólares y los contratos que nosotros tenemos son en bolivianos entonces eso les afecta también a los costos que tienen ellos y a los contratos que se firman con las entidades públicas es importante un diálogo franco yo he propuesto una cumbre política económica social y hacer un debate a fondo cuál es el efecto que estamos teniendo en esta situación y cuáles serían las soluciones que podemos dar a corto a mediano y a largo plazo yo creo que las movilizaciones son medidas democráticas pero de algo que yo estoy en contra son los bloqueos los bloqueos no tienen que seguir eso le hace daño a la economía no vamos a perjudicar más entonces yo sugiero al presidente del estado que convoque una cumbre política económica social ya a propósito de economía a propósito de la escasez o la desaparición de los dólares la alcaldesa del alto Eva Copa asegura que los paros y los bloqueos no no están ayudando a solucionar ninguno de los problemas ni van a ayudar a aparecer más dólares ni van a ayudar a que haya más combustible más bien al contrario están provocando otro efecto que tiene que ver con la perturbación del tráfico del flujo de los sistemas de transporte que deben distribuir el combustible en todo el país Eva Copa fue un poco más allá cuando acusó levantó el dedo contra los parlamentarios de la línea Evista a quienes de quienes dijo fueron los que pidieron no aprobar ningún crédito la especulación la mala información causan este tipo de desabastecimiento no solo de combustible también de la subida de la canasta familiar quienes han empezado haciendo esta 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 especulación ha sido la la radical del MAS diciendo a la asamblea legislativa que no apruebe ningún crédito si no se aprueba crédito no tenemos plata como ver circulante en el país esos créditos son pues recursos son dólares también que van a llegar a nuestro país y no es para que se embolsille el gobierno es para proyectos porque estos créditos vienen con nombre y apellido si se hacen carreteras si se hacen hospitales si se hacen otro tipo de de obras civiles tienen nombre y apellido pero claro como ellos no les interesa como ellos tienen un salario fijo como ganan más de veinte mil bolivianos ¿en qué les puede afectar? no les afecta nada ¿a quién le afecta? es al ciudadano de a pie entonces también tiene que ver el transporte pesado que no solamente está perjudicando la economía también daña nuestras carreteras luego son nos piden a nosotros hacer el mantenimiento pero ¿cómo hacemos el mantenimiento si nosotros no recibimos ni un solo peso de lo que se va recogiendo por vías Bolivia? así que también yo pienso que tienen que buscar otras estrategias buscar otro mecanismo de protesta sin dañar nuestras vías es lamentable para nosotros porque el lugar más afectado es la pacheta ¿no? la que nos conecta con Oruro nos dejan sus escombros las llantas además que eso hace daño al medio ambiente y bueno esperar que que puedan llegar a un diálogo los paros no van a solucionar el problema del desabastecimiento del diésel ni la gasolina ¿no? yo creo que hay que buscar otros mecanismos para poder dar una solución a este conflicto que ellos están viviendo mira si bien vemos filas en los surtidores ya no son tantas como las de anteriores semanas pero también esto pasa por la especulación porque hay gente que trafica el combustible el contrabando eso es lo que nos está matando a los bolivianos a propósito de pájaros bloqueos y otras hierbas el dirigente del transporte pesado internacional Juan Yusra dijo que al haberse cumplido 48 horas de bloqueo así como lo habían resuelto a la altura del puente de la amistad entre Montero y Portachuelo se procedió a levantar la medida mientras se analizan otras estrategias ¡Que viva el transporte pesado! ¡Que viva el transporte pesado! ¡Que viva el transporte pesado! ¡Que viva! ¿Qué queremos? ¡Yes! ¿Qué queremos? ¡Trabajo! ¿Qué queremos? ¡Trabajo! Vamos a adelantar porque se ha cumplido ya las 48 horas y eso queremos mandar un mensaje a las autoridades si no nos convocan con seguridad seguramente vamos a tener un ampliado un nuevo ampliado en algún departamento ahí se va a definir que se viene más adelante pero creo que con seguridad se viene un bloqueo indefinido en toda la carretera y no descartamos bloquear más la entonces en ese entendido le decimos estamos levantando cumpliendo las 48 horas el mandato de un ampliado ¿cuándo se va a analizar las próximas medidas de presión? estamos entre mañana y pasado ya estamos haciendo un análisis para volver nuevamente a las carreteras si es que el gobierno no nos convoca don Marcelo ¿no han tenido respuesta de parte del gobierno en estas dos jornadas de medidas de presión en el país? no, no vamos a entrar al juego político que lamentablemente el gobierno ha querido meternos en este momento el ingreso por Paraguay están libres para que ingresen las cisternas no hay diésel en Santa Cruz no hay diésel en Bolivia nosotros vamos a liberar las carreteras que están bloqueadas para demostrar a la sociedad que lamentablemente nos han utilizado a nosotros nuestra justa demanda para todo el país no solamente para los transportistas la economía debe mejorar para todos los bolivianos el ministro de obras públicas Edgar Montraño hoy habló de un cronograma para discutir estos temas y buscarles una salida con los transportistas el ministro Montaño dijo que después de hablar de las pérdidas provocadas por los bloqueos dijo que se va a dialogar con el transporte pesado y que se va a dialogar con Héctor Mercado y Juan Yuskra Montaño dijo que este miércoles 5 de junio se va a iniciar el diálogo los van a atender en la aduana nacional en La Paz para escuchar y darle solución a las demandas que tiene el transporte con el tema aduanero el 7 de junio los transportistas serán atendidos por la ASFI que es la autoridad del sistema financiero para escuchar sus preocupaciones sobre el tema de los dólares y el mismo día en horas de la tarde lo va a recibir la autoridad de DIPROVE para ver también otro tema por el que reclaman los transportistas del sector pesado en Santa Cruz el diálogo se instalará el 10 de junio esta vez ya con la ASFI y la aduana ese con los dos el 11 de junio se atenderá el tema diésel y el 18 de junio se cerrará con broche de oro esta serie de reuniones con la presencia del presidente el presidente Luis Arce finalmente el 18 de junio recibiría a los transportistas vamos a hacer conocer las pérdidas que han generado estos señores la cámara nacional de industrias ha hecho conocer que ha perdido más de 69 millones de bolivianos la terminal terrestre en venta de pasajes ha perdido más de 4.8 millones de bolivianos vías Bolivia a estas horas ha alcanzado pérdidas de 3 millones 136 mil bolivianos la cámara nacional de exportadores más de 760 millones de bolivianos la terminal bimodal de Santa Cruz más de 25 mil bolivianos haciendo la friolida suma de más de 833 millones de bolivianos de pérdidas que en sus espaldas estará en su conciencia estará del señor Héctor Mercado y del señor Juan Yucra queremos hacer conocer además que el día de mañana empiezan las mesas técnicas en la ciudad de La Paz se va a comenzar a las 9 de la mañana en oficinas de la aduana el 7 de junio a las 9 y media va a atender el tema de los dólares la ASFI en Santa Cruz comienza el 10 de junio es decir el lunes a las 10 de la mañana va a ser tema la ASFI y se va a realizar esta reunión evidentemente en las oficinas de la CBT regional la reunión con el presidente Arce ¿cuándo se va a dar el ministro? por favor bueno está en el acuerdo ustedes saben yo he mostrado el día de ayer está en el acuerdo también eso está firme con todos los que hemos firmado entonces hemos dado tiempo hasta el 18 puede ser más antes incluso cuando se torne el vice ministro de coordinación gubernamental Gustavo Torrico escuchen lo que dice el vice ministro dice que hay en el país ya una conspiración en marcha y es una conspiración dice él interna y externa es una conspiración contra el gobierno del presidente Arce dice los conspiradores están buscan hacer creer que el país atraviesa por una crisis y están utilizando como pretexto dice la supuesta falta de dólares la supuesta falta de combustible y el alza de supuesto alza de precios del producto de la canasta familiar que este aumento dice el de precios de los productos de la canasta familiar no es otra cosa que los efectos climáticos que cada año se presentan Gustavo Torrico asegura que en el país se está buscando instalar una crisis quieren instalar una crisis pero no les va a funcionar más allá de que pretendan crear psicosis en la población aprovechando la ignorancia del pueblo instalar crisis no les va a dar hay una psicosis y que están haciendo ¿no? de que de que va a subir por eso le meten todo le meten la ley el decreto de de hechos reales le meten el otro decreto que son para las inmobiliarias o sea todo todo están mezclando ¿no? todo aprovechándose de la ignorancia de la gente que no lee hay una conspiración interna y externa ¿no? en contra del gobierno contra nuestro gobierno que se suma a esta repetitiva forma de hablar de una crisis cuando la crisis no existe hay un alza de precios sí pero que también se debe a la época invernal sobre el tomate ayer ayer hemos hecho un recorrido no sé si el tomate sí ha subido porque le ha caído la helada pero la cebolla por ejemplo ha bajado ahora esta mañana han empezado con hacer cosas que no va a haber azos cuando tenemos silos llenos de azos y un silo no tiene pues diez quintales un silo tiene miles de toneladas de azos al igual que soy etc entonces hay esta conspiración interna que se suma a esta corrida de los dólares no les va a ir bien ya el combustible se ha se ha se ha se ha arreglado en realidad el paro del transporte agaza el combustible como un pretexto la falta de dólares como otro pretexto pone los supuestos abusos aduaneros supuestos abusos policiales etc etc esta conspiración que falte una cosa que falte otra que queda todo hemos ido solucionando entonces cuando la gente se calienta ya empiezan a meter más cosas más cosas más cosas a propósito de de el alza de precios en la canasta familiar es tanto así como dicen es es un es un es una corrida de rumores creados o realmente los precios de la canasta familiar están subiendo a ver usted usted dígalo porque en este momento es es muy sensible el tema a ver nuestro compañero de trabajo allí en la paz hizo un un sondeo ahí para ver qué precios se están manejando el tema de la cebolla cómo está la cebolla está 80 la roja y la blanca está 120 sigue incrementando sigue sigue ahí se ha quedado y esto a qué se debe eso se incrementa a esto a la helada sí después de que pase la helada va a bajar también sí momentáneo no más es están sacando el producto a la argentina la argentina el tomate posca ese tomate no hay de tarija de tarija ahorita ya se ve llenar ahora no hay ¿cómo están los precios que están vendiendo la zanahoria la zanahoria está barato la cebolla está caro ¿incrementa la canasta bastante bastante me da pena por las personas que realmente trabajan día por día nosotros por lo menos un poquito holgados pero la mayoría de la gente no eso da pena ¿del tomate? está la libratea está subiendo está subiendo el tomate está caro está llegando del Perú ¿cómo están los precios señor? ah está no sé la cuarta 10 de papa el tomate está incrementado sí un poco sí tampoco mucho pero hay de 5 bolivianos la libre esto incide en la canasta familiar ah claro claro sí pero ¿qué vamos a hacer? hay que alimentarnos no vas a como de lugar sí una pausita en el tema este de los productos de la canasta familiar para ir a la paz margadita está con el director de la ANH escuchemos hemos realizado una verificación los vehículos están de 5 6 y mañana ya debería estar normal el tema de abastecimiento en lo que corresponde al eje troncal y los demás departamentos ¿qué se le puede decir a la población que acude a estas filas ante este supuesto desabastecimiento? hay personas que todavía están yendo a las filas hemos visto hemos visto que hay una campaña específicamente de desestabilización a través de redes sociales a través de lo que es el TikTok Facebook Whatsapp que ha generado esta especulación porque el día sábado hay que ser claros en lo que determina han mostrado videos de que producto de los bloqueos no se hubiera despachado combustible o que no estuviera llegando en la importación hemos advertido también el día de ayer durante la mañana que los bloqueos hubieran generado un retraso también de casi 10 millones de litros en el tema de internación de combustibles en la importación de combustibles a lo que es el territorio nacional hemos descargado el día de ayer también un buque con gran cantidad de combustible para que pueda ingresar en el país estamos ya viendo el tema desestablecimiento también a partir de ayer después de 8 horas de haber bloqueado la planta de Palma Sola que lleguemos con combustible a las provincias con la total normalidad que se tiene que generar estamos trabajando el tema de GLP tampoco tiene que ser un problema para el país somos un país productor si bien a veces la población empieza a generar esa susceptibilidad tenemos que decir de que el GLP producimos y además tenemos exportaciones hemos generado una exportación importante también en el mes de abril con mayor cantidad y el mes de mayo como todos los meses realizamos las exportaciones muy buena noche para la de Giga Visión ustedes están garantizando el abastecimiento ya no se puede vivenchar ustedes han observado ustedes pueden ver lo que se está llevando las imágenes hablan por sí solas ustedes pueden ver que esta estación de servicio que es Volcán está comercializando con total normalidad estamos descargando dos cisternas además adicionales que se tiene para que durante la noche también la población se pueda abastecer son dos cisternas de gasolina y diésel cada una de 24.000 que estuviéramos distribuyendo esta noche para tener mayores saldos y llega a partir de mañana a empezar a subir estos saldos en las estaciones de servicio para tener esa autonomía hemos mostrado un gráfico también en la ciudad del Alto la estación de servicio Sofri que tiene una venta de 20, 30 vehículos por hora cuando se genera una sobredemanda llega incluso a los 80, 90 vehículos que durante el día que tendría que tener este abastecimiento en menos de 6, 7 horas esta estación de servicio queda sin producto hay un tiempo muerto de 4, 5 horas que tiene que ir a planta hacer los temas administrativos y volver a sacar el combustible para el abastecimiento normal que se tiene que tener en el territorio nacional ¿Se habló de sobredemandas? Tenemos una sobredemanda del 10% que se ha generado de la demanda normal que se tiene en el territorio nacional y si se requiere más combustible vamos a seguir inyectando las estaciones de servicio para que la población tenga la tranquilidad puede ir a cargar con total normalidad lo hemos dicho ayer no es necesario hacer las filas hoy ven las estaciones están totalmente expertitas pueden realizar su carguillo como todos los días realiza la población ¿Se está investigando de qué manera se están imponiendo estos audios? Sí, hemos realizado y hemos presentado el proceso penal y nuevamente el día de mañana vamos a presentar todo lo que estamos armando como institución siempre la especulación viene con personas que quieren realizar el contrabando ayer hemos entregado también tres sistemas que están imponiendo ayer y y y y y y